Algo diferente está sucediendo con Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Mira lo que sucedió en Texas con los pastores Giovanni Somigami. La gloria de Dios, la gloria está por todos los lados, la gloria. Suéltala toda Tirolde ahora, suéltala Diablo. Hay que darle un aplauso, la gloria de Dios. Suéltala Tirolde ahora, 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 ahora. Échalo tú a ese demonio de Tirolde. Suéltala toda Tirolde ahora. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. ¡Suelta! ¡En el nombre de Jesús! ¡Fuera! Con su mano levantada, orando. ¡Suelta la Tirolde ahora! Orando, 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 orando. Digan conmigo, Jesús vive. Checale la sangre al pueblo para que vea. ¡Ah! ¡Alguien diga! ¡Alguien diga! ¡No, no! ¡Que no te entiendan de lo que está pasando, pastor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya salió, salió, salió la Tirolde! ¡Ahí viene sobre ti! ¡Juguié! Pastor, esta es una reunión brillante. Esta mujer tenía cáncer en el tirolde. Y ella fue la que vomitó la sangre. Porque la que vomitó la sangre. Ella testifica que hubo un tiempo. ¿Qué traduzca? Que le hicieron cirugía. Que le hicieron cirugía. Pero después de la cirugía. Pero después de la cirugía. Dice que creció el cáncer aún más. ¡Wow! Y hoy cuando tú pusiste la mano sobre ella. Y el Espíritu Santo la libertó. Y el Espíritu Santo la libertó. Ya no siente dolor para ella. ¡Dale un aplauso! ¡Táganme la para acá! ¡Déjame la para acá! ¡Gracias, Señor! ¡Dale, dale el aplauso! ¡No, no, no! ¡Ese aplauso no es para mí, es para Él! ¡Dale el aplauso a Cristo! ¡Dale el aplauso a Cristo! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con un testimonio! Pastor, una palabra de esencia. Por personas que tenían problemas en el estómago. Y quistes. ¡Ella pasó adelante porque ella tenía un quiste en el estómago! ¡Cuando pusiste la mano sobre ella! ¡El quiste se desapareció completamente! Yo tenía como cuatro años con dolor, pero no sabía que era. Pero cuando comía, me molestaba y todo. Iba al médico y dice que no me encontraba nada. Y I'm going to the doctor. Pero eran cuatro años. Y yo vine para acá con ese dolor. Pero I came today with that pain. Y ahora... ¡No, el aplauso de ese no fue a RT! ¡Qué aplauso de Dios! ¡Chemén! Pastor, ella pasó adelante porque tenía dolor en todo en el cuerpo. Ella tenía dolor en todo en el cuerpo. En la rodilla. En todos los lugares de su cuerpo. Cuando tú lanzaste la palabra sobre ella, ella se bajó y subió. Y tenía años que no podía hacer eso. Ella se siente nuevecita para la gloria de Dios. No tenía líquido en la rodilla. No tenía líquido. ¡Vale, chequeate, vamos! Ella rozaba la huesa. ¡Oh, carajo! ¿Cómo fue? Rosaba este Dios besando besando. ¡Chequeate, chequeate! No, 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 póngase sobre sus pies, póngase sobre sus pies. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dónde tenía líquido! ¡Dale un grito, dale un grito! ¡Dale un grito! ¡Dale un grito, dale un grito! ¡Dale un grito, dale un grito! ¡Vale, dale un grito! ¡Dale un grito, dale un grito! ¡Tráganla, por favor! ¡Chiza! ¡Chiza! ¡Dale un grito! ¡El dolor en ese hombro se va ahora mismo! ¡Gracias! 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 A ver Ella está grabando el camino Si se la da un piso porque ella sufrió también por mucho tiempo con dolor de espalda Se usa peuvent un back pain Si no pues yo tengo 8 años con el dolor de mi espalda Sergio ¡L2020! ¡L Teachers! En la des извin una banda con los teléfonos yo sentí como un começou suhí a su micrófono tus caras tú cab siento difícil haciendo el lobo que te molestaba tu amor abril hacer cosas fuertes, una lucha es horrible, esa silla pesa, buscame un blog, buscame un blog, claro, si, lleva la mesa, lleva la mesa, dale un aplauso, dale un aplauso y un grito al rey de gloria, miren como están entrando a esa mujer, miren el poder, han tenido el poder del espíritu, con ti es algo increíble, con los pies, corto, lo más impresionante fue que me identifico que anoche tuve un sueño, de lo que pasó hoy, que le tocaste a nadie aquí, a él, se lo estaba tocando un sueño noche. La cosa tremenda fue que tenía un sueño de exactamente lo que sucedió, tremendo, wow, ya varias veces me ha pasado eso, eso ha sucedido muchas veces, el señor de la suerte, es la misma de ti, yo he visto, yo he visto la persona de Texas que fue por el ladrillo, ¿se acuerda? Oh, ahorita fue por un ladrillo, enviamos cinco horas, ¿sí que el papá va a avisar? ¿Cuatro horas? Seis horas, denle un aplauso, denle un aplauso, denle un aplauso. Y fue usted, y fue hasta allá, cuéntame, ¿qué han recibido después de esa semilla? ¿Qué han recibido después de esa semilla? Porque Dios está haciendo grandes cosas en nuestra vida, que se fue, amén, estamos ahorita por construir este, otro negocio. ¡Aleluya! Seis horas, denle un aplauso, 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 denle un aplauso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un ladrillo en el reino del intercambio? ¿Es la semilla a quién? ¿Y valor? ¿A quién? Al que sienta. No sé cómo hay gente que quiere un milagro financiero si nunca han asombrado. Ahora se le vaya el gozo, pero ahora que tiene que aplaudir. ¿Qué hizo el padre? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, saca, saca. Mi salvación, lo dije en inglés, fue comprada. No se ponga tan serio. No se ponga tan serio. Cuando usted siembra, usted le está diciendo al diablo, mi fe, reconoce lo que es reino. Ahora lo voy a darles. ¿Qué recibiste hoy? ¿Qué te dice? Todavía la gloria está sobre ella. La gloria está sobre ella. Caputano. En la muñeca. Tenía como cuatro o cinco meses. Ahí están mis hijas. Le decía. Dolor. O sea, nada más me tocaba así y me donía. Tenía que ir a hacer ejercicio y ponerme así. ¿Una casa? Sí. A ver, llévenla al asiento que está mareada. Llévenla al asiento. Llévenla al asiento. Miren. Llévenla al asiento. Un aplauso a Cristo. Por eso, de Palme 6, la Biblia dice, No es que aquel con vino, no hay causa de disolución. Se es lleno del Espíritu Santo. ¿Se te fue? Sí, se me fue el dolor. Se fue el dolor de todo el lado. No podía ser así. Se fue todo. Se me fue el dolor. ¡Pum! ¡Pum! Cuando cayó la gloria, Esta fue la primer mujer que yo llamé. La primer mujer que tú llamabas. Y ella, ella testifica de que ella estaba sufriendo con depresión, pero muy profundamente. Se testifica de que ella estaba sufriendo de gran depresión. Cuando tú pusiste la mano sobre ella, ella dice que se le sentió que algo se desprendió completamente y la soltó su cuerpo entero. Se sentió que algo se desprendió completamente y la soltó su cuerpo entero. ¡Dale el aplauso al Rey de Gloria! ¡Dale el aplauso al Rey de Gloria! ¡Dale el aplauso! Mi padre, él testifica de que él tenía problemas de un ojo, donde él no podía distinguir bien de un ojo. ¡Dale el aplauso! ¡Dale el aplauso! ¿Cuánto es eso? Ponle la mano, ponle la mano. ¿Cuánto es eso? Este ojo. ¿Este ojo? ¿Cuánto es? Este ojo. Este dedo, este dedo. ¿Cuánto es ese dedo? Un. ¿Y eso? Dos. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Cuánto? ¿Y ese? ¡MATARRA, PASANTA! ¡Él te dijo, no, no, no! ¡Usted no está entendiendo lo que está pasando! ¡No podía distinguir bien los números! ¡No podía distinguir bien los números! ¡Yo quiero escuchar a ella que lo conoce bien! Mi esposo, el loco nos dijo al médico que eran dos negros, que no iba a poder leer, que no le van a sanar hasta 3 a 6 meses. Y yo sí le puse la mano a los ojos. Yo no creo, recibo la sanación de él. Y tu ojo no se va a quedar así, se va a abrir por completo cuando vayan pasando los días. Porque el que le devolvió la visión, también le destapa a sus ojos. Las naciones enteras se están derramando, ella viene desde Puerto Rico. Ella me te explica que tenía muchos años con un dolor de rodillas ¿Qué le dices a ella? Que ella está bajo la gloria también En el ejército me lastimé la rodilla Llevo ocho años con dolor Llevaba Se cae hasta la hora, hija Se te fue Ocho Ocho años El aplauso y el grito ¡Hacelo! Ella quería oración porque ella quiere concebir un hijo Ya está, levanta El esposo está aquí, está aquí el esposo Ella está doble Y se fue con otra Y tú quieres un hijo Pero tú necesitas un esposo para un hijo ¡Esto es loco! Vamos a hacer un combo ¡Sí, Mr. Pando! ¡Sí, Mr. Hunt! ¡Dale el aplauso! ¡Dale el aplauso! ¡Dale el aplauso! Mi vida dice Que mi pueblo no hay estere ni los animales Yo veo un hombre más alto que tú Este color lo pediste con ojos de colores Con este color Dios no te lo va a dar como el que te dejó Te lo va a dar el doble, mejor Te lo va a dar, oye Te lo va a dar consagrado Te lo va a dar en nombre de Dios Aparente Y la criatura también ¡Dale el aplauso a Dios! ¡No, no! ¡Dale el aplauso más fuerte! ¡Dale el aplauso! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Dale el aplauso! ¡Paste! ¡Pero ella vino con lentes! ¡Sí! Ella sufría de diabetes Y tenía dolor en las rodillas Y dice, pero yo vi el problema en los ojos Cuando me hace crema ella Los ojos y rodillas Her eyes were nice 20 years of diabetes Of other eyes Y ahora, ¿por qué te quitaste los lentes ahorita? Y ahora, ¿por qué te quitaste los lentes ahorita? Ya me la The, the, the eye glasses Dígame, Dios Cuando me ve mejor I can see better Cuando llegaste no podía Te molestaba la luz Y ahorita Ya veo que ¡PUSS! ¡SET! ¡SET! ¡No, no! Yo que necesito Contegra, le implica a Cristo ¡Dale, denle por 30 segundos! ¡El aplauso! ¡La gloria de Dios! Para este joven Este joven llegó de Houston ¡Wow! ¡Dale un aplauso a Cristo! Y él tenía un disco roto en la rodilla ¡Muévelo! ¡Muévelo! Él no podía hacer eso ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ustedes es muy bonita! ¡Vamos, váMyá! ¡Vámy, vámy, vámy! ¡Má rápido, Cathedral! ¡M我想! ¡Puede! Uber, 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 Uber Porque tenía dos palazos que ella perdió. Porque ella perdió dos. Ya tenía dos personas. ¿Cuál es la palabra? Que no se iba a perder más que lo que ella perdió. Chavo, mejor con nosotros. Vamos, vamos, vamos. No se perderá. No se perderá. Yo no sé si usted está entendiendo. Nuestra página de YouTube. Dale a Me Gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramirez.